¡Denuncias! El espacio abierto es de gran magnitud, por lo que vecinos del barrio San Pablo han estado clamando a la Alcaldía Municipal del Distrito Central la pronta reparación de la vía, ya que es un grave riesgo para los habitantes de la zona y capitalinos que hacen uso de la calzada dañada. El llamado que le da a las autoridades que por favor vengan a poner mano en ese terrible problema que hay ahí, como son una embaulación del mercado San Pablo. Si ustedes pueden tomar cámara ahí, ese es un huyo tremendo que se está llevando parte de la calle y si no le ponen mano antes va a haber un solo problema, porque este problema va a dar hasta hacia abajo de la esquina, que hasta que se fue un señor en un hoyo de ahí pudieron tomar mano. Yo se lo estoy asegurando, que han venido como 10 medios de comunicación y a nadie le han hecho caso y todos han sido entrevistados. A mí me han entrevistado dos veces ya, eso perjudica porque son aguas negras y peligra no solo porque son aguas negras, sino por el peatón, por un bolito, por un carro, por mucho, mucho, trae mucho peligro eso. Por otro lado, en la calle Opatoro, en el barrio Casamata, un poste viejo del tendido eléctrico sostenido prácticamente por un palo de aguacate. Vecinos, una vez más solicitan a las autoridades, les ayuden con el gran problema, antes de que suceda una tragedia. El llamado que yo tengo para las autoridades es este, un peligro de un poste, y usted sabe que uno imagina niños, niños y gente adulta y todo aquí, eso no es posible, es que nos caiga ahí y nos deshace la casa. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Sí, entonces por eso fue que se le está haciendo el llamado ahí a las autoridades para que vengan a poner la mano y que lo arreglen. Si desea que lleguemos a su barrio o a su colonia, comuníquese al 3143-2502 y justosamente estaremos atendiéndole. En cámaras, Luis Zelaya con ayuda en edición de William Padilla. Para HCH Denuncias, Jocelyn Hernández. Denuncias.